buenos días compis hoy para endulzar el momento tan amargo que estamos pasando vamos a hacer un postre muy de chocolate lo va a hacer mi hijo y lo va a firmar un amigo mío un amigo de mi hijo bueno jorge se dedica a audiovisuales y hace fotos la foto de mi perro que voy a enseñar esta foto es de mi hijo esta otra foto de jorge que mi perro está enamorado de él y esta foto de mi perro le hace jorge hace otros trabajos espectaculares porque se dedica a ello audiovisuales y el día que vino la última vez que vino a comer a casa hizo parte del vídeo de los chipirones en su tinta el vídeo de la berluza imperial y el vídeo del burde chocolate voy a dedicar este vídeo a los amigos de mi hijo de mis hijos que ya van sin verse desde el principio de esto y lo están haciendo con mucha responsabilidad así que se los voy a dedicar a valle a fanny a adri a maría a tommy a bea a laura pileras y al famosamente conocido como el cari a reggie y cari a luís va por vosotros en un bol troceamos el chocolate y le añadimos la leche movemos un poquito y lo metemos en el microondas a golpes muy pequeños de 10 segundos en 10 segundos y vemos el chocolate se puede quemar y hay que hacerlo muy despacio y lo movemos y volvemos a meter así hasta que lo tengamos diluido en dos boles sembramos las yemas y las claras de los huevos en el bol de las yemas vamos a volcar el azúcar y blanqueamos bien blanquear el azúcar o sea perdón blanquear las yemas quiere decir que se pongan blanquear de meterle aire y disolver todo el azúcar por otro lado ponemos las claras a punto de nieve batimos hasta ponerlas a punto de nieve seguidamente mezclaremos el chocolate con las yemas hasta que esté bien integrado y finalmente añadimos las claras a la mezcla interior con un movimiento con movimientos envolventes Gracias por ver el video. De acuerdo, y ya tenemos el mousse a echar en porciones. Disfrutadlo, chicos. Opis, a día que pasa, estamos más cerca del final. Gracias por ver el video.